¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal, como veis estamos más iluminados, más iluminatis Hemos puesto una nueva luz, un nuevo foco que madre mía nos está destellando aquí Yo que soy morena me veo blanco y Karen que es pálida, se ve transparente No, en mi canal me veo más blanca Se ve súper mega hermosa Bueno chicos, como veis en el título, la quinta parte del monólogo de RPM Manolo, que nos habéis dicho que esta es la mejor parte, o esta es de la mejor, o esta es la mejor, o esta es la mejor Es solamente lo único que hemos leído ¿Qué es la mejor? La mejor se supone Dura casi 15 minutos Y como ya sabéis, el lunes pasado lo íbamos a subir, pero no lo subimos por problemas técnicos Así que en recompensa, vamos acto seguido a grabar la próxima parte, la RPM parte 6 Que se llama Amsterdam Pero va a estar en el canal de Karen O sea, lo vamos a grabar y se va a subir en el canal de Karen Así que todo el mundo que quiera ver esa parte, se puede desplazar aquí, al canal de Karen Lo dejo por aquí, en la tarjeta Suscribirse, dale a la campanita para cuando yo suba el vídeo Que ya ha sobrepasado los 120.000 suscriptores Yo estoy cerca, yo 118.000 casi, pero Karen 120.000 ya me ha pasado por la derecha como un cohete Entonces chicos, hay que apoyarle también a ella, a la gente que no lo conozca, a ella, a mi novia y demás Esa es la, lo que os quería dar como premio, ya que no subí, no subimos, vamos, el otro día la de Manolo, pues lo subimos hoy Hoy, lunes y mañana día martes en el canal de Karen Y sin nada más que decir, empezamos Con Manolo, cabeza u huevo Seguimos la gira, después, estuvimos en Londres muy poquito tiempo y pasó algo muy cagado Me tocó presenciar un choque, un casi choque Haz de cuenta, dos taxistas, va, saliendo del hotel, casi chocaron A veces desde que yo voy de copiloto y uno me dice Karen Se alcanzaron a amarrar los dos Y se baja mi chofe, bien cagado Y dije, oh va a haber putazos Nada Y yo no tenía mi teléfono, me lo robaron, no podía grabar Y yo, pasa mi puto teléfono Y se baja el chofer y le dice al otro, güey, ¿estás bien? Uh ¿El otro güey? Sí, sí, no pasó nada, y se regresa en el carro No, fue mi culpa, no, fue la mía Y se dio en la mano Y se fueron ¿What? Eso normalmente no pasa, eh No sabes lo raro que es como mexicano ver ese tipo de escenas, güey Eso es nada de lo que hubiera pasado aquí, o sea Aquí el taxista se baja con llave en mano, hijo de tu puta madre, no Aquí de España es igual, eh El convertible, el cual convertible es un bocho de mierda Era un convertible antes de chocar contigo Sí, claro, era Era un Lamborghini Parada en Madrid y Barcelona Ahí, era mi familia ¿Madrid? ¿Por qué? Porque no los pude llevar a toda la gira, es muy caro Pero les dije, escojan un país, no Y mi hija, mi esposa dijeron Francia, no Y mi hijo dijo, Londres Dije, no, van a ir a España Entonces, ¿pa' qué elegir? ¿Para qué lo puede elegir entonces? Pero ahí no necesitamos traductor, entonces puedo hablar milanés ¿No? Le dije Ah, bueno, sí, verdad Entonces, espera, sojete, vete a Milán unos días Entonces, fui por mi familia al aeropuerto internacional de Barcelona Y ya, oye, casi un mes sin verlos Ya sabes, estaba feliz Mi mamá también estaba ahí con ellos Y yo, ¿cómo están, jefa, mi vieja? A los niños, están enormes Puro pedo, estaban igual Puro pedo Pensé en ustedes todos los días Ay Qué fuerte Y nos subimos al taxi Y el taxista, para ese chiste, para esa anécdota Se llamaba Manolo Cabeza huevo Manuel, Manolo Yo no dije nada Porque es muy comedia ochentera Chistes de Manolo y Venancio ¿Estás de acuerdo? Yo tengo un gran cariño por España Pero se llamaba Manolo El problema con Manolo Es que era muy metiche Joder ¿Sí? Qué raro, ¿no? Yo siempre te aguevo las conversaciones Yo siempre digo Ni quien te coja Ya vienes agachado, cabrón Nefasto, Manolo Porque yo vengo hablando con mi familia Tengo un mes de no verlos Y estamos platicando Y Manolo nos escucha hablar Y se mete la plática y nos dice A que no sois de aquí ¿Qué pasa? Nos recogiste en el aeropuerto internacional de Barcelona Tampoco eres tan perspicaz Pinche Manolo Pero mi esposa es educada Y sus papás la querían tener Y la chingada Contestó con educación Dijo Efectivamente, señor Manolo No somos de aquí Y yo estaba en plan Bueno, ya Cáese el hocico, ¿no? Se habla con ellos Que nos robaron en Berlín La chingada Y el vato sigue hablando A que sois mexicanos Ah, lo hace igual, ¿eh? ¿Cómo sabes que somos mexicanos? En ningún momento hemos dicho nada de México Y me dice Manolo, por Dios santo Porque ya van como tres veces Que dicen güey Tres veces que dicen Que dicen, dicen Bueno, el mexicano dice güey Sí o qué O decimos sí o qué Y por alguna razón Eso me hizo sentir orgulloso Güey Güey Que dije ¡A huevo, güey! A huevo, güey Le digo Efectivamente, Manolo Venimos de México Pero es por el acento Claro A ver Manolo hizo Esa pinche risita, mis hermanos Despertó un enano Me cago Me cago Un enano a mis hermanos Una risita que decía ¿De qué te rías, hijo de tu puta madre? Y ahí voy todo cagado ¿Y qué tiene de gracioso a México? ¡Manolo! Y mi vieja, tranquilo Dijeron Es que no mames Él empezó Dice Manolo No No os enojéis Lo que pasa es que Vosotros los mexicanos Habláis muy gracioso ¡Gracioso! Lo ha dicho bien, ¿eh? ¡Gracioso! Yo estaba en mamón Le dije Nosotros Nosotros no, güey ¿Nosotros? Se ha equivocado, Franco A bueno, a ser que sea sevillano Pero que tampoco De... De... Ya, ya, ya De Barcelona, no creo Catalán No, güey ¡Qué putas estás de su lado! Ni lo conoces Si no es la pinche vieja de limón Ahora es un puto taxista En Barcelona O sea, tu pedo es estar en contra mía ¿No? Karen Siempre en contra mía ¡Eres Franco 2! Ten, juega Y lo que más me calentó Fue que funcionara ¡Ay, Dios! Y Manolo nos cuenta una historia No sé si es cierto, ¿eh? Es una historia que me contó Manolo A ver Perdón Perdón Que supuestamente Con el virus Los españoles Pronuncian la Z y la C Igual Así Porque había un rey Que así hablaba ¿No? Que tenía la lengua gorda Como dicen en mi pueblo ¿Sí? Ososo, como dicen en otros lados Sipisapo, que dicen en el centro y sur No sé cómo se le llame médicamente El término correcto Pero Los que hablan así ¿No? En Andalucía Con ese villano Perdón Pero No me hables Porque me Me voy a reír O sea Madre mía, qué malo No tengo esa educación Ah, se mamó Cuando alguien me dice Franco, soy tu maquí Yo volteo al piso Yo, claro, gracias Riendose, ¿no? Se supone que había un rey Hablaba así Y Los Pues todos los súbditos Por no hacerlo sentir mal Por no No hacerlo sentir diferente Empezaron a hablar como él Para que no se notara Que él tenía un defecto De De lenguaje Y dije, qué chingón Qué bueno que ya no se usa eso ¿No? Si no Madre mía No, qué hueva ahorita en el país No hay gente ¿Estás hablando como el presidente o qué? Todos tengamos que hablar como el líder No mames ¿Ves? El presidente Como López Obrador Por eso lo ha hecho así Creo que sí El peña nieto Peña nieto Lo hacía por mi presidente No por pender ¿Ves? Chicos Soy mexicano Entiendo todo No sé que no hay más chistes de eso ¿Ya? Ay, pensé que se terminaba ya Un Manolo se puso en plan turístico Tienen que ir a la Rampla Y al mercado de no sé qué madre Tienen que ir a Barceloneta Todo cagado Tu puta madre va a ir Al Camp Nou Y luego La Sagrada Familia Yo volví a hablar ya con mi esposa Con mis niños Manolo sintió que estaba perdiendo al público Y nos dice Esto no lo puedes inventar Les cuento un chiste de mexicanos Bueno Madre mía Bueno A Franco El güey no sabe leer al público Definitivamente Y mi lado mexicano Se ofendió mucho Pero mi lado comediante Quiero escuchar el pinche chiste ¿Ves? Sabía que iba a decir eso A ver Manolo Avéntate tu chiste de mexicanos Pero mientras dije eso Traté de acordarme De todos los chistes de españoles Que me sé Pues empecé a guardar Para contraatacar Te equivocaste de pasajero Pinche viejo pendejo Que de aquí esta la vas a perder Viejo culero Me sé todos los que hacen Polo Polo Vas a mamar Polo Polo Vas a mamar Polo Polo de verdad El de viaje a España ¿De acuerdo? Si Y dice Manolo Es que no es chiste Es algo que es verdad Uy Te va a estar peor Manolo A ver Hasta putazos Te van a caer hoy Debo reconocer Que lo que dijo No estuvo tan feo A ver Dijo Lo que pasa que Dicen Dicen Cuando alguien no tiene huevos Usa esa de dicen Dicen Que allá en México Todos los hombres Se llaman Juan O Francisco Y ese llama Francisco Dije Pues está culero Tu chiste Manolo Y está mal fundamentado En México Hay una gran variedad De nombres Polo Me llamo Franco ¿Cómo te llamas? Francisco Francisco Franco Me llamo Chinga tu madre No, no se llama Francisco Se llama Franco De verdad La palabra Nahual Que significa Guerrero de fuego Nahual dice Chinga tu madre López Escamilla Así me llamo Y Franco y Francisco No es lo mismo Que no mames No es lo mismo Me dice mi esposa Oye pregúntale Lo que le vas a preguntar Ahí te va Cuando llegamos a Barcelona Nos enteramos Que Cataluña Es una región de España Donde está Barcelona Tarragona Y otras ciudades Que desgraciadamente No conozco Porque no conozco Su equipo de fútbol ¿Ok? Madre mía Mi geografía Está basada en clubes Lo siento Madre mía Cataluña Es una región de España Una región que produce mucho Que genera bastante Y desde hace muchos años Desde los ochentas Que yo recuerde Existe esta disconformidad Que se quieren Independizarse De España ¿Ok? Y España Desde siempre Les ha dicho Nel No les vamos a dar independencia ¿Por qué? Porque Cataluña es una región importante Que produce mucho dinero No la quieren perder Obviamente Y los catalanes Muchos de ellos Se consideran más catalán Que español Se quieren independizar En noviembre del 2017 Hubo unas votaciones La gente salió a las urnas Y la mayoría votó Porque Cataluña Fuera un país independiente Y eligieron a su presidente Un hui que se pide a Puigdemont Algo así No la quiero cagar Puigdemont El gobierno federal español Y se piró de aquí No reconocemos como oficial Esta votación No les valemos su independencia Y todos a la cárcel Una orden de aprehensión Contra el elegido presidente Se fue a Bélgica Mandó a la Guardia Civil Es la policía Pero en España Y hubo gente Que se quejó Que fueron golpeados Por la policía Por la Guardia Civil Hubo heridos De bala de goma Llegaron Y viceversa La gente también Se iba contra Muy delicado Al grado que se hablaba En redes sociales Que los catalanes Iban a levantar en armas En una guerra En una revolución Una lucha Por su independencia Todo esto Mientras tu pendejo Anda dando show En Barcelona Pior aún Debe a mi familia A una ciudad Que probablemente Se iba a levantar en armas Entonces estaba todo culeado Le pregunté a Manolo Manolo Con todo respeto Te pregunto lo siguiente Sé que les negaron La independencia De España otra vez ¿Es cierto Que va a haber una revolución? ¿Tú crees que vaya a haber Golpes? Manolo ¿Tú ganas en la calle? ¿Qué has escuchado? Sí, o sea Nadie sabe más que un taxista ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes? Saben todos Entonces le pregunté Oye, ¿qué onda? Me voy a la embajada Me encierro en el hotel ¿Qué me sugieres hacer? Y mis hermanos Hay cosas que no puedes inventar Manolo dijo extrañado ¿Cómo? Un mexicano Que le tiene miedo A las balas Mira Con ese comentario Hasta mi vieja Se enojó Volteó mi esposa A ver Y me dijo ¿Qué le pasa a este señor? Le digo Estoy diciembre Pero tenías que defender A tu puto novio Manolo Ojalá y se casen Dengan un chingo De hijos taxistas Y su puta madre De todos menos a mí De todos menos a mí Ahí la va Manolo Manolo la cagó Perdió al público De un solo comentario Yo venía riendo Vean el viejo pendejo ¿Cuándo? Sigas haciendo el chistosito Y Manolo sintió Que la cagó Y en una de esas Que voy viendo El retrovisor Manolo volteó Al mismo tiempo Y nuestras miradas Se cruzaron Y yo lo vi Y él vio que lo vi ¿No? Y yo vi Que él vio que lo vi Ay Dios No sé si me explico Pero ya no puedes negar Que estamos viéndonos ¿No? Y Manolo Por hacer plática Me dice ¿Y qué cuenta? ¿No? Madre qué pesado Manolo ¿Te cuenta quién güey? ¿Qué cuenta México? ¿Qué novedades hay Allá con los mexicanos? Dije Novedades Una nomás Dije que Nosotros sí Pudimos independizarnos De España Así la solté En Barcelona Y murió Franco Y murió Franco Camilla Como le hicimos Manolo A balazos Algún tatarabolo Tuyo se lo cargó A su puta madre ¿Qué hice? Quiero aclarar Que no es contra el país Mi respeto Para España Yo me enamoré De Madrid Es contra Manolo Son grandes personas Son nuestra madre patria Que vive el rey Pero que chinga A su madre Manolo ¿Qué? Es contra Manolo Te lo dije Es contra Manolo Pues chicos Hasta aquí La parte de Manolo La verdad ha sido muy graciosa Y encima hablaba de España Justo Lo entendemos perfectamente Lo que ha pasado Lo que ha contado De verdad Y lo que dice Pues es realidad Lo que pasó Todo lo que dijo En verdad decía Pues si estoy equivocada No Todo lo que dijo fue verdad Hace tres años ya 2017 Pues ha pasado Dos años Dos mil veinte Él dijo dos mil diecisiete No sé si fue el dos mil diecisiete Dos mil dieciocho Pero como dice él Porque ya ahora mismo El tiempo como huele tan rápido Ya no sé si fue antes de la guerra Es que ahora estamos con el coronavirus aquí O sea Es una tras otra aquí en España Lo que pasa es que Karen dice Yo no me di cuenta Pensé que lo estaba diciendo bien Dice Ramfla Y son las Ramblas Y bueno Está la Sagrada Familia El Camp No Y muchas más cosas Que se pueden conocer En Barcelona Nosotros hemos ido Conocimos La verdad Un poco deprisa La vez que fuimos Sí, pero yo he sido Yo sí he estado Una semana entera En Barcelona Con el otro novio No conmigo No, estuve con mi amiga Cuando cumplí los 18 años Con su amiga Estuve con mi amiga Amiga Yo también estuve con mi amiga Digo amigo Amigo Estuve con mi amigo Pues chicos La verdad es que bueno Como estaba diciendo Eso fue un despelote Pero siempre ha pasado así Aquí desde que yo llego de España Desde que nací prácticamente Eso lleva siendo así Lo que pasa es que En los últimos años Ha habido más Pues ha ido un poco más Como dijo Franco Pasó ese problema Y si tuvieron que ir La mayoría Otros se quedaron aquí Pues lo cogieron Y lo metieron presos Hay otros que como Puigdemont se fueron ¿A dónde fue? A Bélgica creo que fue No, sí Se fue creo que a Bélgica Por ahí a A esconderse De la Guardia Civil Española Y como sabéis Uy Y como sabéis chicos Mañana en el canal de Karen Vais a tener La siguiente parte Que la vamos a grabar ya mismo La de Amsterdam Así que nada chicos Espero que os haya gustado Darle like, suscribiros Y mañana Como sabéis aquí Os dejo el canal de Karen Para que os suscribáis Y esperéis en la parte 6 ¿Vale? La de Amsterdam Nos vemos chicos Hasta la próxima Bye bye